Que elegancia la deferencia Que tal amigos como estan? Yo soy Manu y estamos de vuelta en un nuevo video de ImanuMX Y por fin, por fin los dioses y los santos de Whatsapp nos han escuchado Hoy en este video vengo a hablar sobre la versión en modo oscuro, la nueva versión que se viene de Whatsapp ¿Y por qué voy a hablar de esto hoy? Bueno, pues resulta que el día de ayer, a cuando estoy grabando este video Salió una nueva versión beta de Whatsapp, la cual ya incluye el modo oscuro por fin en IOS, en Iphone Muchas gracias, muchas gracias Whatsapp Tiene ya casi 6 meses desde que salió IOS 13 En IOS 13 implementaron por primera vez el modo oscuro directamente en el Iphone Y hasta ahora, casi 6 meses después, llega Whatsapp a implementar O supuestamente en los próximos días o en los próximos meses Va a implementar el modo oscuro ya directamente en nuestras versiones de Whatsapp Por fin, por fin, por fin, por fin Aunque como tal no existe una fecha final de cuando vaya a salir esta versión, este modo oscuro Por lo menos ya tenemos la versión beta La versión beta ya está ahí lista para probarse Cualquiera de nosotros la podemos probar ¿Es muy complicado? Sí Ahorita les voy a explicar cómo se instala y cómo podría ser que la podríamos probar Pero es muy difícil y es muy complicado Y les advierto que es difícil Casi imposible, diría yo Pero bueno, lo importante aquí es que la versión beta de la próxima actualización de Whatsapp Ya salió e incluye el modo oscuro ¿Cuándo va a salir finalmente? No sabemos Todavía no sabemos y no hay una fecha oficial Puede ser que sea en los próximos días En las próximas semanas En los próximos meses En los próximos años Esperemos que no Pero hay funcionalidades de Whatsapp que están en la beta Que ya llevan años ahí y no han salido finalmente al público Así que podrían ser años Aunque no lo creo La verdad es que no lo creo Espero Espero que no Esperemos que no, 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 no Años no Ahora, cómo podemos probar Que muchos de ustedes me lo han estado preguntando Cómo podemos probar esta nueva beta de Whatsapp Cómo podemos tener desde ya El modo oscuro en Whatsapp Pues es difícil, complicado, casi imposible Pero les voy a enseñar cómo Podría ser que tengan la suerte de tenerla Lo primero que tenemos que hacer Obviamente es ir a nuestro iPhone Por eso tengo aquí mi iPhone X Con un fondo de nubecitas muy bonito Lo desbloqueamos Y grabo la pantalla primero Porque si no, no van a poder ver nada Lo primero que tenemos que hacer Es descargar una aplicación Es decir, vamos a la App Store Nos vamos a continuar Buscar Buscamos Test Test Flight Se llama esta aplicación Si escribo bien Es esta primera que dice Test Flight La descargamos En este caso yo ya la tengo descargada Y la abrimos Esta aplicación justamente Es para poder probar aplicaciones en modo beta No solo Whatsapp Sino cualquiera De hecho hay beta de Facebook Beta de Instagram Beta de PowerPoint Beta de Whatsapp Business Beta de Whatsapp normal Y muchas otras betas De muchas aplicaciones Que están probando sus aplicaciones Antes de lanzar nuevas actualizaciones Una vez que nosotros entramos Nos va a decir que no hay apps disponibles Para probarlas Que necesitamos un link O que alguien nos invite Bla 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 ¿Ok? Ok Lo bueno es que ya tenemos la aplicación descargada Posteriormente Te voy a dejar un link por acá abajo En la descripción Y le tienes que dar click desde tu iPhone Desde tu iPhone Una vez que tú abras el link De acá abajo en la descripción Te va a abrir una pantalla Te va a abrir una pantalla como esta O tal vez te abra directamente Test flights Y cuando nos abra Nos va a decir Whatsapp Messenger Esta versión beta Está llena Sí Está llena Y sí Todo hasta el momento Parecía muy simple Y muy sencillo Y parecía que íbamos a tener La beta de Whatsapp Pero el problema Es que La Apple Store Apple por defecto Solo deja que 10 mil personas Prueben la beta de una aplicación Y en este caso Pues cuántos miles Y millones de personas No quieren probar La nueva beta de Whatsapp Para ver el modo oscuro Entonces lo que sucede Es que esos 10 mil lugares Ya están llenos Y Pues está lleno Y justamente Es lo que nos dice aquí Que la beta está Completamente llena Y aquí es donde me preguntan Manu Y entonces Cómo le hacemos para entrar Qué es lo que va a suceder Hay dos opciones La primera Es que alguien se salga De la versión beta de Whatsapp Que deje de probarla Y si tú tienes suerte En darle click al link Y entrar justamente A esta misma pantalla No te va a aparecer este mensaje Sino que vas a poder entrar ya a la beta Pero tendrás que esperar Que alguien salga Y tú tener la suerte De ser esa persona que entre Así que debes de estar ahí Refreshando y actualizando La página cada segundo Para ver si tienes esa suerte ¿Es complicado? Sí Es muy difícil Sí Es casi imposible Sí Hay muchas personas Intentando entrar a esta beta Entonces es prácticamente imposible Pero No es completamente imposible Puede ser que tengas la suerte Puede ser Y la segunda opción Para intentar entrar a esta beta Es instalar La beta Pero no de Whatsapp normal Sino la beta De Whatsapp Business Y hay menos gente Intentando entrar a esa beta Y tendrás casi Las mismas funcionalidades De hecho Tendrás más funcionalidades Que en el Whatsapp normal El link Igualmente te lo dejo Acá abajo En la descripción Para que vayas Le des click En este momento También te lo voy a enseñar Si nosotros le damos click Igualmente nos dirá Que la beta Bueno aquí dice This beta is full Y si lo abrimos Nos dirá Whatsapp Business Esta versión beta está llena También está llena Pero como les menciono Es menos probable O hay menos gente Intentando entrar A la beta de Whatsapp Business Que a la beta de Whatsapp normal Así que con esto Podríamos intentar Y tendríamos un poco Un poquito más De posibilidades De entrar a la beta Puede ser Y ya Básicamente así es Como se intenta O como se puede entrar A la beta de Whatsapp Tanto Whatsapp normal Como Whatsapp Business Lo que yo les recomiendo Es que Si quieren Y tienen muchas ganas De entrar Pues si tienen que tener En primera mucha suerte Y en segunda Todo el tiempo Deben de estar ahí Actualizando la página Para ver si en algún momento Alguien sale Y ustedes tienen la suerte De entrar Así que Que gane el mejor Porque yo también estoy En esta competencia Aquí Refresheando Actualizando el celular Hasta que me abra la beta Hasta que pueda entrar Y algún día lo conseguiré Y cuando lo consiga Se los traeré aquí en el canal Seguro que sí Pero mientras Lo único que nos queda Es esperar Acomodarnos Sentarnos bien En la silla Y esperar A que la versión final De Whatsapp Con modo oscuro Salga a la luz ¿Cuánto va a tardar? No lo sabemos No lo sabemos Eso es triste Esto es muy triste No sabemos cuándo va a salir Igualmente Si no te quieres perder La actualización Y quieres ser de los primeros En saber Cuando el modo oscuro Ya salga oficialmente Para todos Si no eres de las personas Que quiere estar ahí Actualizando la página Cada segundo Como yo Pues entonces Me puedes seguir en Instagram En Twitter En Facebook Y por ahí Yo te digo Cuando salga la versión oficial Del modo oscuro Que por cierto Ayer publiqué Cuando salió La beta La beta El modo oscuro Lo publiqué Si no lo viste Mal hecho Finalmente Sin más que decir Te invito a que te suscribas Al canal por acá Simplemente dando click En mi logo O si ya estás suscrito Te invito a que veas Otro video Un video anterior Por acá Yo soy Manu De iManu MX